y van a quedar cuartos bueno y ahora toda la atención en las estadounidenses Teryn Humphrey que es la primera en salir del suelo porque esta chica siempre tiene una entrada así tan espectacular para colocarse en el suelo y están jugándose el oro y clava también la diagonal muy bien muy bueno el giro me ha faltado un poquito le ha faltado el giro ahí el último la última serie pero evidentemente esto va camino del oro estaban a muy poquita distancia si alguna de las gimnastas falla en suelo alguna de las tres van a tener que echar muchas cuentas porque las diferencias no son tan amplias como pudieron verse ayer en la categoría masculina no entre los primeros equipos entre China y Estados Unidos pero si entre el resto de los equipos había más diferencia ahora la verdad es que la cosa está ajustadísima le van a dar un 9-3 Aterin Humphrey 9-3 con otra partida de 9-70 y está preparada Chelsea Meimel que está haciendo una competición formidable han seguido un sistema de preparación de estar entrenando cada una en su club excepto la tercera semana de cada mes que han tenido competición y concentración y de aquí a los juegos me imagino que variarán que buena serie también acabada con un doble mortal adelante está clavando todas las diagonales vaya competición que está haciendo esta gimnasta se prepara ya recta final uy que bien van a estar en el podio dependerá de lo que hagan las chinas y las rumanas pero las estadounidenses después de dos ejercicios en suelo y a falta de uno dos ejercicios sin fallos las estadounidenses me atrevo a decir que van a estar en el podio ahora en que sitio también dependerá de lo que hagan las chinas y las rumanas que van a estar en suelo también que bien ha hecho esta gimnasta sus diagonales clavado todo fíjense la serie de tempo o flip-flag medio giro doble mortal adelante difícil y doble carpado de salida le van a dar un 9-4 nota partida 9-8 le dan un 9-4 buena buena la verdad es que cuando ya llevas 15 años viendo los numeritos de Bela Caroli o más desde el año 84 desde los Juegos de Los Ángeles que fue cuando empezaron con estas cosas los estadounidenses pues en algún momento podría tener hasta su gracia pero la tercera de las estadounidenses Scarlett Patterson incluso yo creo que se puede permitir el lujo de tener algún pequeño fallo bien clavado también muy bien que barbaridad que equipo tiene aunque se les hayan lesionado tres puntales es impresionante esta es la diagonal final doble carpado que clava esto no me atrevo a asegurar que es oro el equipo estadounidense porque no lo puedo asegurar hasta que no salgan las chinas y las rumanas pero medalla seguro que se llevan las estadounidenses mientras estaban las australianas en la barra de los tres ejercicios el de Jackie Toome y el de Monette Russo el de Jackie Toome ha sido un 8-6 el de Monette Russo un 9-100 y acaba de terminar Alana Slater ahora va a entrar el equipo español a la barra y el equipo rumano al suelo el equipo estadounidense ya se ha asegurado una plaza en el podio 9-525 para este ejercicio ha sido el mejor sin duda se colocan en primer lugar las estadounidenses adelantan a Ucrania y a Brasil pero bueno esto era lógico son los dos equipos que han terminado hasta ahora Ucrania se ha metido ahora mismo en segundo lugar detrás de perdón el equipo estadounidense